Va tocando hacer las misiones importantes, eso sí, una semana de descanso para los soldados. Y me parece que hoy no va a ser el último live stream. Lo que sí que voy a hacer es una misión más. Y esa misión va a ser la del portal. He evitado decirlo hasta ahora que era un portal, aunque se ve evidente que es un portal. O sea, reducir coste de contacto. Qué tontería, humo negro. Se ve que es un portal, parece sacado de Stargate o algo así. Es un puto Stargate, pero vamos. ¿Qué es eso? Al portal. Hasta ahora quería evitar decirlo porque es ligeramente spoiler, pero es un puto portal. Hay que ser tonto para no ver que es un portal. Bien. Mientras tanto vamos a golismear. Creo que la gente me quería dar dinero por ahí, ¿verdad? Efectivamente, a por el dinero. Y aproximadamente una semana. Así que eso es maravilloso. Dame la pasta, nena. Uy, interesante. Estas balas se fracturan en endiablados microfragmentos de aleación alienígena. Me da igual de qué están hechas. Al impactar coincidiendo 20% de probabilidad de crítico y 1% de bonificación de daño a los impactos críticos. ¡Qué escopetazos, mamá! Esto es relevante a mis intereses. Este tipo de munición me gusta. No te voy a mentir. Puede que la fabrique otra extra porque los escopetazos van a ser de lujo. Ya quito 3 más cuando flanqueo. Y quito no sé cuánto más por crítico. Imagínate uno más todavía y más críticos. Me encanta. Hostias como pianos. Con doble toque los dos. Se va a liar parda. Esa munición me va a hacer muchos favores. Oh, no. ¡Cuéntatrás! Dame una semana y estoy allí. 20 días están jodidos. Pero me voy a esperar a tener la armadura nueva. Quiero verla. Me gustaría saber qué hace. Y que la gente se recupere. Y vamos a atacarle a la cosa de atacar. Que también baja el pánico. Como es normal. Vamos a asignar nueva instalación de mentira. Estoy convencido de que la incontrolable ambición de la doctora Valen, sin la presencia del comandante para poner algo de sentido común, hizo que siguiese una línea de investigación tan equivocada y desafortunada como mis servicios a Arpen. Ok. Dejar de apuñalaros por la espalda, pero armadura de Icaro. No tiene mala pinta. ¿Será para volar como la antigua armadura para volar del primer juego? Aunque solamente puedas crear una, qué lástima. Armaduras con jetpack. Me las echo de menos. Tras un minicioso examen del fallecido rey Arconte, parece factible construir una armadura que incorpore sus sistemas de reactor de propulsión únicos. Y podemos hacerlas en masa. Porfa. Son jetpacks. Tenemos bichos. Tenemos drones que vuelan. No me digáis que no podéis hacer más armaduras voladoras. Quiero volar. Ok. Randy Savage, ¿quieres volar? Hay que investigar eso definitivamente ya. ¿Dónde era? Nunca me acuerdo. A campo de pruebas. Sí, no, ¿por qué no? Proyecto. Armadura de volar. Volar. Ícaro. Que a lo mejor no es el mejor nombre para poner una armadura voladora porque... Todo el rollo de ícaro no salió estupendísimamente bien. Ponte aquí arriba. Armadura de ícaro. Cinco días. Y tengo que esperar tiempo y no tengo presión. Irónicamente, cuando los alienígenas van a por ti más a saco, cuando tienes el horario este, es cuando menos presión tienes porque no te vienen a atacar misiones de represalia. Yujo, hemos visto una estupenda luces de estas del norte y me han dado suministros. ¿Por qué? No tengo ni idea. Podría leerlo, pero no lo voy a hacer. Y vamos a investigar eso también. Solamente porque sí. Y ahora es cuando... Dieciséis días tocándonos la huevada. Pero es que no me apetece hacer esto o revisar objetivos. Me dan un granadero. Nah. Me dan datos. A quién le importa. Es el contador de instalaciones alienígenas. Ah, qué miedo. Sí, ya está. Y gran avance. Añade dos bloques al proyecto Avatar. También me da lo mismo, honestamente. ¿Sabes qué? Ahí os vaya andando. Nah, me da igual. Paso de las misiones. Tiradme represalias, todas las que queráis. No es tan bonita como esperaba. ¿Por qué no es roja? Que roja corre más. ¿No sabéis? No tenéis ni idea, ni la más mínima idea de mecánica. La armadura se hace roja. Cojones que corre más. El bicho era rojo. ¿Por qué? Porque corría más. Joder. Si es que... De verdad. Dos y dos. No entienden. Los componentes de vuelo estallido del rey Arconte es una armadura que vuela. Luego me la pondré. Y las operaciones de guerrilla les pueden dar por culo. Que no las voy a hacer. Que no me mires así mal. Uh, hemos perdido la oportunidad. Ya ves. Pasando. Estaba haciendo una fogata. Estaba haciendo una hoguera ahí en el campo. Porque no le prendí suficientemente fuego a las cosas la última vez que fui al campo. Así que eso es bueno. Que le den. Ahora sí. La gente debería estar recuperada. Tengo nuevas armaduras. No es ahí a donde quiero ir. Vámonos. A mirar un portal. 15 enemigos. Oficial de élite. Soldado de élite. Lancero de élite. Y crisálida. Ya habréis... Ya os habréis dado cuenta de cuál es lo raro. Oficial, soldado y lancero. Vaya tontería más grande. Efectivamente. Esta misión... Es... Tonta... A más. No poder. Esta misión es la última que desbloqueas. Es que no es ni muy difícil. Es insultantemente fácil. Es un paseo... Es literalmente un paseo por el campo. Ahora lo vamos a ver. Vamos a llevar a nuestro equipo bueno. Pero me gustaría que no sufriáis daños. Y vamos a llevar al equipo más a la moda que podamos. Por cierto, también. Primero. ¿A quién quiero que vuele? Pero Adriana Castillo debería subir... Sí. Vamos a dejar a King John Un fuera de esta partida. ¿Quién tenemos? Tom Hanks, sin duda. Necesito que subas un poquito más. Si puede ir a ser. Hay que curar a la gente. De hecho, hay un mod que hace más difícil esta misión. Porque es de las últimas misiones. Y es insultantemente fácil. Es tristísima. Ahora seguro que lo hago mal. Nada más que por decirlo. Pero Keanu Reeves, tú también te vienes. Que das motivación al equipo. Y ahora, ¿qué cojones tenéis de armas puestas? Keanu Reeves. Como eres especial, siónico, ¿puedo cambiarte la armadura? Porque a lo mejor te he visto de mamarracho. Puedo ponértela. Salto. Salta sobre cornizas y estructuras en lugar de trepar. Salto de Ícaro. Los reactores de propulsión de la armadura de Ícaro permiten a soldados saltar a una nueva posición. Es un blindaje de clase intermedia. Que proporciona dos espacios para objetos. Y mayor movilidad. Gente a quien le puede venir bien. Asalto o francotirador. El gancho, sé que no cuesta... Sé que el gancho, lo bueno es que no cuesta un movimiento. Y el salto no estoy seguro. El salto de Ícaro no estoy seguro si me costará un movimiento o no. Pero estos hacen un poco lo que hacían los flotadores en el X comuno. Que eran, fuu, me voy pa' un lado y pa' el otro. A un granadero no le sobra tampoco. Pero mis granaderos tienen todas la armadura pesada. War con el lanzamisiles y fuego. Así que eso no los voy a cambiar. Le viene bien a bastante gente, pero tiene siete de salud. ¿Cuántas salud tienen las otras armaduras? Seis. Y cuatro. O sea que son buenas. Tienen buena armadura. Lo que no sé es si tiene armadura, armadura. Sí tiene uno de blindaje incluso. Son mejor que las armaduras de guardián en todo. ¿A quién se lo puedo poner? Es un dilema bastante grande. Porque a lo mejor le cambio la armadura a esta. Porque el puñetazo no le veo la utilidad. A Morgan Freeman. O se lo pongo a la Franco. Es que a la Franco le va a venir bien. Y voy a poder tener dos ranuras. Porque al fin y al cabo. El gancho con el salto se sustituyen. Yo creo. O por lo menos eso espero. A lo mejor no es el mejor momento para investigar. Pero. Fue el alto. Sí que es roja. Me habían engañado. ¿Me puedo quitar el casco? Es más feo que pegarle a un padre. Pero bueno. Tengo otro inventario. Lo cual para la francotiradora es casi completamente inútil. ¿Quieres una bomba de ácido? Porque sí. Yo también. Vamos. Y ahora tengo una armadura con gancho libre. Que quieras que no. Se la podría poner a Randy Savage. Vamos a ver el resultado. Porque el gancho quieras que no da movilidad. Y si no sabes que no. A Neo. A lo mejor tener más movilidad con Neo no me viene mal. Que como a veces hace cosas de lejos. Luego está lejos del combate y no tiene movilidad. Así que creo que la composición final va a ser esto. Desearía no haberlo hecho. No te voy a mentir. Tú sabrás, Neo. Está pasando por una fase un poco extraña en su vida. Maravilloso. Vamos para allá. No, yo creo que como estamos estamos bien. Pero es que Randy. Hay una cosa. Que es que tiene que traer el estilo al equipo. Es el único que va con el traje de rayas. Y si le pongo la cosa esta. Macho. Qué armadura más rara. El casco no me gusta nada. Pero puedo volar. Pero pierde la personalidad muchísimo. Tiene que llevar el gorro. Y tiene que llevar el traje de rayas de tigre. Que si no, no es lo mismo. Es el alma del equipo. Y ya está. Vamos a liarla. Y Neo de repente sin mangas. La munición queda más crítico. Es verdad. Chicos, volver. Perdón. Un pequeño desliz. Vamos, vamos. Joder. Se me había olvidado totalmente. Mira que tengo dinero de sobra. Vale. Fallo de cálculo. Tú fuera. No, editar no. Tú a tu casa. Chupando cámara siempre. Tú también. Emily Blanc la habían dejado fuera del equipo. Estamos locos. Y a esta no. ¿A quién había traído? No. Al salamandra este. Bien. Ahora sí. Le he quitado la granada a Randy Savage. Pero no pasa nada. Y. ¿Tengo alguna munición especial con Morgan Freeman? No. Me he quedado sin granada también. Pero bueno. Vale. Vamos a ello. Artículos tenemos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me faltan. Vale. Que faltan artículos a veces porque el mod no sé de qué forma funciona. Y hay que darle otra vez. Vale. Munición garra. Me gustaría otra. Porque voy a tener unos escopetazos muy interesantes. Tú fuera. La granada de repente se me repite. Vamos a ponernos chetos. Ok. Y tú muchos más chetos. Pero ya están a la misma nivel básicamente estos dos. Y todavía no está muy claro quién es más sexy. Si Randy Savage o Morgan Freeman. Porque los dos son muy sexys. Y a lo mejor el cañón... Sí. No. El cañón de triturador este sí que me interesa. Lo demás. Penetrar armadura con la francotiradora ha resultado súper valioso. No se lo pienso quitar. Y honestamente creo que vamos a como... Creo que te voy a poner munición incendiaria o algo tío. O pantalla azul. Pa' joder a los robots. Porque por qué no. Y así vas todo de azul. Y así todo pega. Muchísimo. Menos granadas de las que me gustaría. Pero puedo congelar a la gente que está chetísimo. Así que vamos para allá. Ahora sí. Ahora vamos a reventar muchísimas cabezas. ¿Cuánto es el máximo daño que he hecho hasta ahora? Porque lo vamos a superar. Vamos para allá. Problema de... Ay... Ojalá me hubiera llevado la tía del escáner. Porque el escáner, quieras que no... Apenas lograron extraer estas coordenadas del Códice en la Cámara de Sombras. Creemos que podría ser el punto de origen. Pero no lo sabemos con certeza. Teniendo en cuenta lo mucho que luchó, esperamos una fuerte resistencia. Buena suerte. Porque vamos a quitar un poquito más. Y un poquito más es mucho mejor, siempre. Eh... No sé qué más iba a decir, pero bueno. Tío, qué raro es el traje del Arconte, de verdad. Aunque por lo menos es rojo. El juego me va a engañar. Parecía que no iba a ser rojo. Menas 1-5. Las coordenadas del objetivo están justo delante. Vayan a investigar. No sabemos si hay enemigos, pero prepárense para lo peor. Hachazos, básicamente. Todos ocultos. Salto de Ícaro. Vale, curiosidad. ¿Qué coño hace esto? Puedo saltar a donde me salga de los huevos. Dentro de mi rango de visión, que para un francotirador es mucho. Pues... No me disgusta. Evita todos los disparos en guardia y de reacción. ¡Wow! No está nada mal. No está nada, nada mal. Casi merece la pena. Haber perdido tanto tiempo para hacer la misión esa. La pregunta es que sí que me descubrirán, ¿verdad? De hecho, hacer el salto... Hacer el salto, aunque no me vea nadie, me descubre a todo el pelotón. Vale, ahora ya lo sé. Pues vamos a no movernos primero con ella, entonces... Es que ya no ríos. No aportas nada. Si te ven, por lo menos podemos echarle la culpa a las mangas estas de chaleco que no me llevas. Y ahora puedes saltar a los sitios, así que te quiero ver saltando a sitios, ¿eh? No te han visto. Es mentira. Nadie ha visto a nadie. Hablemos de lanzas. ¡Ay, qué poco falta para darle a los dos con la lanza! Muévete aquí, que creo que no nos verán. Y preparamos el equipo. Ahora sí que ya sé dónde están. Vamos a prepararnos este árbol. Me ha caído bien. Sí. Randy. Peligroso. Ah, aquí está bien. ¡Ay, no te quería mover a ti! Morgan, venga, no me pierdas el tiempo. Vete a esta roca de forma aleatoria donde a lo mejor te ven, pero a lo mejor no. Menudo espectáculo, macho. Morgan Freeman por ahí con el traje este. Bien, se han movido donde pensaba que se iban a mover. Esta partida es un poco distinta que cuando la jugué la primera vez. La primera vez fue en un desierto. Así en plan Texas. Pero ahí, soldados de mierda que a nadie le importan y crisálidas. Crisálidas hasta donde alcanza la vista. Pero muchísimas. Lo que pasa es que las crisálidas son de risa. Si fueran como las crisálidas del primer juego me cagaba en los pantalones. Pero estas crisálidas son una chufa. Bueno, ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere traicionar a su equipo oficial de élite o el oficial de élite? Pues el oficial de élite, joder. Tiene una granada muy bonita, pero ni siquiera me hace falta. Las voy a guardar. Aunque a las crisálidas no les voy a tirar granadas. Porque no me va a dar tiempo. Mira que más da. Ese que les traicione a su equipo y ya está. Buenas. Ahora sois dos. Ah, que joder. No os vayáis. Cobardes. ¿A dónde crees que vas? 69%. Me pregunto si el salto de Icaro gastará turno. Ya lo comprobaré. No merece la pena. Estoy muy lejos. Tampoco voy a poder moverme. Si le acierto, le acierto. Maravilloso. Buen trabajo, equipo. No está muerto del todo, pero vamos. ¿Estáis a distancia de granada? Por supuesto que no. Morgan Freeman, me gustaría que siguieras oculto por una vez. Solo por una vez. ¿Por qué le ponen como primer objetivo? Es una cosa que no entenderé nunca. Casi, pero lo hemos marcado. Y creo que le he prendido fuego algo por ahí atrás. Preferiría no gastar granadas. El cañón de tormenta tiene mucho menos rango del que pensaba. Pero no está mal. El cañón de tormenta en algún pasillo podría hacer los placeres. De hecho, si pongo ahora mismo un Morgan Freeman aquí, la lía parda. Pero para un tonto de esos condos de vida no voy a gastar gilipolleces. Que parecieran que salidas de repente. A lo mejor sí que lo gasto, pero ahora mismo no merece la pena. Tú estás muy muerto. Y a lo mejor voy a tener que... Sacar de la cobertura a Randy. Que no me gustaría. Pero no hay más remedio. Pero tengo un plan. ¡Hachazo! Desde mi pueblo. Maravilloso. No ha fallado un hacha todavía, Randy. Las ha acertado todas. Y con porcentajes bajitos. Ahora lo malo es que me han visto. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y por algún motivo el juego me deja moverme dos casillas. Porque es el primer turno ya. Ok. Ha vuelto a empezar el turno. Pues ya no soy invisible. Así que vamos a ver. Poco a poco. He visto a alguien. Ah, torretas. Torretas. ¿Cuánto tiempo? Queremos piratear una de esas. Nos sentimos... Guau. Tengo ruptura con Randy. Esto puede ser entretenido. Cuanto menos. Hacerle una ruptura. Que hace más daño crítico. Puede quitar una barbarie a un robot. Eh, no. ¿Por qué me dejaba moverme dos turnos? No comprendo. 76 o 76. 76. Quiero probar la ruptura. Sí, lo ha roto. Definitivamente lo ha roto. Au. Tengo daño crítico garantizado cuando quiera con Randy Sabbats. Eso es buena cosa. No tanto como haría con la escopeta normalmente ni con un doble toque, pero daño crítico. Y vamos a infiltrarnos ahora sí. Tengo dos buenos tíos con escopeta que puede o puede que no acaben muriendo nada más que por ello. Por llevar escopeta. Pero me cago en... Estúpidas crisalidas. No tengo a nadie en guardia, ¿verdad? Es lo único malo de esta partida. Crisalidas a casco porro. Ah, envenenado. Menos mal que tengo al médico. Au, sí, sí. El veneno duele, ya lo sé. Y me descubren mucho. Y salen así del suelo como las setas. Por eso ojalá me hubiera traído el escáner. Pero para lo que quitan tampoco pasa nada. Se va a llevar un escopetazo esa. No toques, no toques. Que me vas a cabrear. Tenemos turno gratis, me cabrea. Pero bueno. Me he tirado demasiado para adelante. Lo sé, culpa mía. Una solución. Ahora, ¿podemos curar a Morgan Freeman anda? Y alejarnos un poco también. Las coberturas aquí son tontería, pero bueno. Vamos para acá. Hemos visto otra torreta de repente. No, no hay límite de turnos. ¿Para qué? ¿Quién es mi curandero? ¿Serpiente? ¿Dónde estás? Serpiente. Snake. Aquí estás, cojones. Curación con Grendlin. ¿Por qué tengo nada más que uno? Porque se le quitó el botiquín automáticamente. Estúpido juego. Ok, no tenemos más curaciones. Pero me desequipó el botiquín. Porque el juego quiso. De repente entra la transición entre una partida y la otra. Procura 8. Y me quita el veneno, que es importante también. Así que... Así que vaya. Oye, puto juego. Aunque ahora creo que tengo balas de algún tipo. Supongo bien por él. Vale, ahí tenemos una granada muy interesante. ¿Por qué me he traído granadas de PM con alguien en esta partida? No tengo ni puta idea. Vamos a ver si llega mi granada. Pero esas tres van a morir. ¡Granada! Por supuesto, no puede ser de otra forma. No tenemos granada. ¿Misil? Por lo menos. Que esto dispara en línea recta. ¿Cómo es posible? Vamos, si sabes qué quieres. No quiere. Vale, pues que le den. Cobertura que se pone en guardia automático. Como iba diciendo, al final la francotiradora va a tener que hacer cosas de francotiradora. Las matas de una, ¿no? Vamos a hacer una en serie. Y vamos a empezar a hacer así. Y puede que no se mueran de una, me acabo de dar cuenta. Quieta, para. Ocho a diez. Nueve. Quiero dispararle a las tres, si no te importa. Esos son los críticos que me gustaría ver. Dispara, dispara, no te lo pienses. Ocho, sabía yo que alguna no se iba a morir. Tenemos una torreta de las que preocuparnos. Y tenemos otra crisalía de las que preocuparnos. La torreta está súper lejos. De hecho, se supone que ni siquiera me está viendo ahora mismo. Veamos si me ve aquí. Y sé que hay otra crisalía más. Ahí está la torreta. ¿Dónde estás, torreta? Voy a alertar a la torreta y a la crisalía que hay más para adelante. Porque estar están. Mi equipo está muy atrás. Pero esa torreta me puede llegar a molestar. Oficial de élite. ¿Qué haces con tu vida siquiera? Tira para adelante. Neo, podemos dispararle al bicho ese, anda. No podemos. Ya se moverá. Todos en guardia. Ahí está la otra. Como las setas. Es lo único que molesta. A veces estás avanzando y te sale alguna, no puedes hacer nada más que cobrar un ataque. Pero no quitan mucho. Había más de las que pensaban. Y ahí va a estar el objetivo. Ahí arriba. Tú muérete, por favor. Ok, bien. Es que vas rozando lo que tú quieras. Y las tengo agrupaditas para tirar una granada. Ahora sí que me he quedado con las ganas antes. Atacar, atacar. A por la cosa brillante. No, tú no. Bueno, me da igual. Cinco de daño, qué triste. ¿Podemos piratear una de esas que hace mucho que no pirateo torretas? Me da morriña. La he disparado dos veces. Usualmente disparan una nada más. Aunque pueden disparar dos. A tomar por culo la cosa brillante. Y mi Franco podría seguir haciendo cosas de Franco. De hecho, lo que más me importa ahora mismo es esa torreta. Si no la pirateo, tampoco me va a pasar nada. Lo superaré. Y ahora hablemos de granadas. Aunque puede que esté un poco lejos. Las coberturas son para los perdedores. Hemos decidido. En esta partida. Que hay tres soldados y nada más que alimañas de estas. Uy, qué granada más bonita. Las coberturas no valen, pana. Pero aún así, la partida es fácil. Porque he corrió mucho al principio y he cobrado un poco más de lo que debería. Claro que a estas alturas debería tener un médico en condiciones. Que tampoco sobraría. Pero bueno. No es lo más difícil del mundo. Esas dos no están muertas. Me gustaría más que estuvieran un poquito más muertas. Así que tú. Super amigo. Por lo menos podemos tirarle. Porque esas dos ni de coña voy a llegar. Vamos a tirarle a estas dos por hacer algo. Y la única putada que tienen es que reaccionen en su propio turno. O sea, se levantan en tu turno. Se levantan y te atacan en tu turno. Estamos explotando unas cuantas cosas menos de las que me gustaría estar explotando. Hablemos de lanzas. Solo queda uno aquí. No, quedan dos. Pero por supuesto el ángulo lo tengo como el culo. Hablemos de portales de mierda. Tres a seis. Probabilidad que no se mueran. Inspirar. Y esta va a ser la buena. Ya es otra granada. Anda, que la primera no me convence. Injonun. Por favor. Las de delante tienen más vida. Así que para ellas. Pero no sé por qué yo recordaba mutones en esta partida. Debe ser aleatorio. Los enemigos que salen. Salvo las crisálidas. Esta es la partida de las crisálidas definitivamente. Goody, ¿qué cojones haces ahí? Me lo puedes explicar. Y ahora es cuando tendremos que sacar... Aquí las cosas potentes. Vale. Esto no ha salido súper como quería, pero no pasa nada. Una muerta. Los disparos de escopeta tendrían que atravesar. Catorce solamente. Bueno, lo has intentado. Ni siquiera voy a huir mucho porque pa' qué. Porque mira lo que corre, por amor de Dios. Cora y disparar. Morgan Freeman. Buen trabajo. Me ha gustado lo de pegarle a pata a la puerta. Y ahora... A sobar. Quédate aquí. No, ¿por qué no? Más crisálidas. Joder, qué susto. No, vale. Vamos a probar el salto de Ícaro. Wow, esto para la francotiradora es buenísimo. Mira el rango, por Dios. Vale, a lo mejor esto es pasarse. Aquí va a haber más enemigos. Tiene que haberlos. Pero reunirme con el equipo tampoco estaría mal. El árbol me ha gustado. Salto de Lícaro. Sí. Botón derecho. No. Salto de... Salto de... Salto... Salta. Vaya salto de mierda. Solo puedo saltar... A una distancia a la que puedo correr. Entonces no es tan bueno. Pero puedo hacer Superman. Ah, entonces no me gastes turno. Venga, no gastes turno. Oh, no, gasta movimiento. Vale, esa es la ventaja. Pero el salto es bueno. Es mejor que el gancho 100 veces. Y tiene cooldown... Tiene un poco menos de cooldown. Solo dos turnos en lugar de tres que el gancho. Guay. Es definitivamente la mejor armadura por ahora. Quiero decir, mejor que las normales incluso. A lo mejor la War, como tiene más armadura, es un poco mejor. Pero tiene mucha más movilidad. Es... La mejor de movilidad, sin duda. Y tú, tira pa'lante como los de Alicante, cojones. Que a mí me da igual si mueres. No enemigos, de verdad. Oberturas me las he cargado, pero todas. Me quedaré en guardia por lo que pueda pasar. Y tú puedes correr y quedarte en guardia. Así que investiga la piedra esta sin quemarte a ser posible. Y puede que activemos vídeo. No vídeo. Tu recarga. Y muévete, pero tampoco mucho. Y esto es, sin duda, el portal. Tiene que haber más enemigos. Tiene que haberlos. Ya vendrán. Vídeo. Vamos a ver el portal ya. Está mi... Ahí están. Uh, qué... Mal... No, no. Eso está un poco feo. Colleja en plan Hulk. ¿Cuánto quitaba? 5 a 7. No te lo crees ni tú. Tenemos un fuego rápido, pero tenemos una tormenta... 8 a 11. Puede que no se muera alguna de ellas, pero son dos. Y cargarse dos es mejor que una. Eso es un escopetazo. Solo has matado a una. Como siquiera. Lo he hecho a posta. Me he arriesgado a no matar a una para... Ea. Problema. Mi Franco no la dejé en guardia. Hubiera sido un buen plan. Ese ya está ardiendo. No sé por qué. No preguntemos. Gente en guardia. Hacer cosas en guardia. Pero esa tiene que estar muerta. Porque se supone que le dispara a 2. Que toca huevos que eres. 7. Eso es más de lo normal. Suelen quitar menos. He ido rozando. No toquéis que el veneno... No me va a... Joder. Oh, no me ha dado. Ok. Pues es un problema. No voy a... Te voy a tener que llevar a Randy un poco por atrás. Pero bueno. Lo del veneno... Una putada. De verdad. Y tú aléjate que estás ardiendo. ¿Falta alguien por subir? Sin duda. Woody. Tom Hanks. Mátamelo. Anda. Es que el pixel estaba bailando. Pero en ambas posiciones les daba a las dos. Se suponía. Pero el juego como siempre me engaña. Echémosle la culpa al juego. Y ya está. Joder. Si es más fácil. Aquí mismo las coberturas son para los perdedores. Podemos ir a lamer el objeto misterioso. Ya. Me estoy cansando. Hay cosas que lamer que no están siendo lamidas. Meter la lengua. A ver qué pasa. No sé qué esperábamos encontrar aquí. Pero está claro. No es la misma grieta que usó el códice cuando apareció. Esta podría conducir a cualquier parte. Y puede que ni siquiera apunte a la tierra. Y como siempre probablemente debamos llevar esto a la nave para investigarlo. Se me olvidó tú. Buenas. Se me olvidó que existías. Es una cosa que pasa a veces. Pero que tampoco pasa nada, ¿sabes? Se congeló y ya está. Debería haber recargado antes. ¡Qué fresco! La granada de congelación está muy cheta. Y ahora podemos abusar del bicho este. Las coberturas vuelven a ser una cosa que hace falta. Por cierto, esto podría revivir cosas. 50%. Tío, es patético. A mí me aciertan siempre. Ande y muérete por ahí. Estúpido soldado de élite. ¿De élite el qué? ¿Quién quiere no hacer fuego rápido? Guau, le voy a quitar una barbarie. Esa armadura que tiene me molesta un poco. Pero fuego rápido. Deja al soldado de élite, por Dios. ¿63% solo? Nueve. Con seis de armadura. Casi. Pues casi la mato sin quitar la armadura. Lo cual no es normal. Ya lo sé. El veneno de la crisálida. Ya lo sé. No te puedo curar. Así que terminemos rápido. Dos congelado. Un punto de acción perdido. Pero creo que tiene dos. Ya estás reviviendo cosas. Si te mueres, ¿pierdes armadura? Bueno, pues ya estás muerto. Revive cosas. ¡Me da igual! Y revive... ¡Ah! Lo ha usado para hacer daño. No puedes tocarme. No sé por qué era intocable con Randy Savage. Pero es intocable. Lo cual me gusta. Muérete, anda. Tal vez tiene que haberlo matado con... Con Hanks. Se me olvidó. Da igual. Eso es todo el jefe que había. Había un mod para que la bola esta fuera más cheta y más jefe. Y me he cargado las escaleras. ¿Podemos hurgarle a la cosa? Keanu Reeves. Mete la lengua. Lámelo. Lámelo. Lá, lá, lá. ¿No? Joder, es que hay más crisálidas. Estúpidas crisálidas. Veneno para todos. Te digo, es lo único que joder. Oh, lo he rozado. Lo he esquivado. A ver. Lamer cosas no ha funcionado. Oficial de élite. Otra vez he pender acto de ti. 75. Te has superado. Aunque no está muerto. Venga, te toca. Si lo estás deseando. ¿Desde dónde lo vemos? Desde aquí. No tengo que alarramblarme tanto a las misiones. Siempre lo lio. Rozando, pero es mentira. ¿Podemos meterle la lengua ya a eso? Por Dios. Que no ardo en deseos. Menos mal. La que sabe es que sabe dónde quiere. Comandante, aseguramos el portal psiónico y los equipos de recuperación se dirigen al lugar. Ahora Taigan y Shen deben averiguar para qué sirve esto. Ey, el juego me miente. No he matado 17. Mi capitán sigue vivo. ¿Me lo puedo llevar a casa? Supongamos que sí. Pero bueno. Ahora sí. Y esta es la última misión obligatoria para desbloquear las misiones finales, digamos. O sea. Pero el caso es que no es solamente una misión final. No sé si va a haber vídeo ahora. Lo que sí que voy a tener que es que investigar. Pero vamos a ver cómo baja el pánico. Y lo voy a dejar para el próximo día. Porque si no se va a alargar demasiado. Porque no es solamente una misión el final del juego. Es un poco más complicado que eso. Pero de todas formas. El salto en el argumento que dan. Desde este punto. A de repente. Uy, que se acaba el juego. Y digo, que se acaba el juego. ¿De qué? Digo, imposible. Por eso retrasa estas dos misiones tanto. Porque de repente es. Ahora es. Y de repente se va a acabar el juego. Y yo. Espera que se va a acabar el qué. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero si no ha pasado nada. No me habéis explicado nada que he hecho. Pero vea. El juego es así. Y es inquietante. Podría haber investigado mucho más mundo. Haber construido muchas más cosas. Pero es que no hace falta. Y tengo ya todas las investigaciones hechas. Todos con heridas a casco porro. Estoy orgulloso. Levantaos. Anda, por Dios. El característico artefacto alienígena que hemos recuperado en el terreno se asemeja a alguna clase de portal. Aunque creemos que permite a los alienígenas recorrer enormes distancias más allá de los confines de nuestro mundo. Nos llevará mucho tiempo entender el funcionamiento del portal. Vale. Portal. Pues portal. Y cosas. Pues cosas. Bien. Teniendo en cuenta lo que vio su equipo sobre el terreno. Está claro que el portal psiónico proporciona a los alienígenas una forma de recorrer grandes distancias. Deben determinar cómo funciona y a dónde conduce. Acaban de deducir todos que el portal sirve para moverse de un sitio a otro. Wow. Nuevo objetivo añadido. Nunca lo hubiera imaginado. Esto evidentemente es para la cámara de sombras. Para analizar el portal psiónico alienígena que recuperamos. Primero debemos hacer las modificaciones oportunas en la cámara de sombras, comandante. Ya no es el momento de ponerte con voluntad debilitada. No te voy a engañar. No, se espera el final del juego. Ya sé que hemos cobrado todos como tontos. Y para una vez que cobras y en la última no cobraste, te jodes, coño. Para una vez que cobres no me llores. Cámara de sombras. Hay que hacerlo del portal, así que lo voy a hacer ya. Supongo que habrá algún bit... Vale. Es una mejora técnicamente. Portal psiónico. Transportarlo aquí cuesta 200 suministros por algún motivo. Cámara de sombras mejorada. ¿Y eso lo habéis puesto en 5 minutos o cómo funciona esto? Eso lo habéis montado así placa y ya está y encajaba perfecto y todo. Hemos cambiado el tubo que había por unos cuernos. Lo cual es mucho mejor donde va a parar. Así que ahora sí que podemos tocarle a la cosa de tocar. Investigarme la cosa de portales y eso. Se suspenden los proyectos que hay proyectos. Y ya está. Ahora hay nuevas cosas a las que tocarles. Lo cual es bueno. ¿Y tengo cuánto? Tengo 1200. Esto es ridículo. Esto me pasó igual. Estaba en el juego siempre pelado de pelas, pelado de pelas. Llego a la parte final. Me sobra el dinero. ¿Y yo cuándo ha ocurrido esto? Es como ya tenías que estar haciendo la misión final. Si te sobra el dinero ya tenías que estar haciendo la misión final. Y no sé por qué vuelvo aquí. Quería guardar. Pero se me han cruzado los cables. A ver... Ah, bueno. Si vemos cómo baja... Joderos. O se robó un portal. Sin duda los alienígenas tendrán que lidiar con la pérdida de este artefacto inusual, comandante. Confío en que se ocupe de descubrir su propósito. Y me dan más suministros. Dios, no. Ya no quiero más suministros. Por favor. Tengo demasiado dinero. No pensaba que lo diría nunca. Ahora sí. Vamos a guardar. Y vamos a terminar. Y el próximo día. Cuando terminemos la investigación del portal mágico superguay. Es cuando ya va a ser como... Eh, venga. Que de repente esto se acaba. Así que ponte las pilas. Y guardaré aquí. Porque... ¿Por qué no guardar aquí? Y nada más. El próximo día. El final. Ahora sí. De verdad de la buena. Y el final será mañana. Mañana. En el live stream, por supuesto. No en YouTube. Otro live stream de XCOM 2 con el final del todo ya. Porque lo quería haber hecho hoy. Pero como siempre me he alargado mucho más de lo que pensaba. También no quería salir el hombre de rojo este volador. Así que digo, pues... Lo hacemos ya. Y por tenerme que esperar a que me aparezca el bicho este. Hemos tardado un poquito más. Pero ya se acaba. Ahora sí, de verdad. Nos vemos mañana viernes. Eh, viernes, ¿no? Supongamos que sí. Mañana viernes. Más XCOM 2. El final. La verganza. Y eso. Hasta la semana que viene. Mañana. Estupendo. Hasta mañana. Mañana. Adiós. Adiós.